Hola, muy buenos días, bienvenidos a las noticias de hoy, viernes 11 de octubre de 2024, comenzamos con super energía al máximo, porque es viernes, ya está, a tomar por culo, let's go Madre mía, madre mía, chicho, no sé si estás enterado, pero X ya no va, o sea, Twitter ya no va a dejar, antes pagaba a los influencers que tienen un chorro de visitas, pues les pagaba por meter anuncios en mitad de sus posos, mierda de esas Pues ahora ha dicho que no, va a tomar por saco, lo va a quitar, ¿y qué va a hacer ahora? Va a pagar según cuánta gente con verificado vea sus hilos, ¿sabes? Entonces, para intentar promocionar que la peña se compre el premium y todo eso, yo he cobrado 20 euros creo en Twitter desde hace 100 años Bueno, el cometa del siglo, tú, que se aproxima hoy, bueno, es mañana, a partir de mañana 12 de octubre, podréis verlo, tío, en el hemisferio norte de la Tierra O sea, en España se va a poder ver, se llama el cometa C2023A3, vaya puto nombre de mierda, joder La última vez que se acercó fue hace 80.000 años, o sea, que míralo, porque este luego se va y no vuelve, no lo vas a volver a ver en tu vida Estará a 70 millones de kilómetros de la Tierra, que es bastante cerca, supongo, y lo podrás ver a simple vista cuando veas el cielo Aunque se recomienda usar prismáticos o un telescopio, porque si no, un telescopio a lo mejor va muy rápido y no lo puedes verlo, yo qué sé Bueno, ya te digo, además sal de la ciudad porque no vas a ver una puta mierda A ver, estrenos, está la de Robot Salvaje, que todo el mundo está que no caga con ella Y también, pues la sustancia creo que he ido a algún sitio Si alguna película será buena Creo que Patri me va a obligar a ver la de Robot Salvaje, o sea que la próxima semana te digo qué tal es Y de televisión, pues cosas Venga, vamos a los días de videojuegos En Rockstar, que ya he dicho cuánto va a costar el Red Stream, el Red Red Redemption este Red Red Redemption Que le van a meter para el PC y va a costar 50 pavos 50 pavos Para un puto juego que salía hace como cuántos años 15 años 29 de octubre de 2024 lo tienes para la venta Si quieres compártelo Y luego el Football Manager, que la han retrasado otra vez Así que hasta marzo de 2025 no lo vas a ver El Football Manager 25 Dice que tienen dificultades con el desarrollo Y el progreso ha sido más lento de lo esperado Así que... Bueno, si tienes el Prime Amazon Prime Primero tienes que suscribirte al canal de LecheroFed en Twitch A ver, ahora se lo he hecho Vale, y luego ya te digo esta cosa Que van a regalar 27 juegos en octubre Entre ellos estará el Doom Eternal El Bioshock Remastered El Scum El Death's Door A Black Tail Innocence Bueno ¿Y qué más pasa? Ah, bueno, estos también Los de Epic Games regalan este juego El Galactic Survival Que es un juego de supervivencia Y el Outliver Que es un survival horror El partidazo de Youtubers 5 Que se va a celebrar mañana en el Metropolitano Ya sabéis El DJ Mario y sus colegas A mí no me ha invitado Tío, ¿qué pasa aquí? No me invita nadie, nada Pues bueno, este será otra tarde A ver si ganamos a los gabachos Bien Y Forbes ha lanzado su lista Esta de los 100 creadores de contenido de 2024 Ya que no sabes quién No está Pues no está Ibai Yo tampoco No está Ibai No está Cholka No está Digref Entonces la peña está diciendo ¿Pero qué pasa? Los de Forbes con Kimmán Pero sí que han metido a Auronplay El Rubius y Jordi Wilde Bueno, hay otra gente A Marina Rivers Bueno, si quieres ver la lista Que yo la he visto A ver si salía yo Pero no Están aquí Best Content Creators No me van a meter en ningún lado tú Que no me va a morir Voy a ser como Van Gogh A ver, videojuegos que salen hoy El Dragon Ball Sparking Zero Eso que lo están jugando algunos influencers Como Digref Que está con el extensible ese El Stars in Troopers Extermination Y el Undisputed Que es que no me va La otra página que veo de los videojuegos Venga, vamos a las noticias internacionales Ya se ha hecho de día Bueno, se hizo de día ayer En Estados Unidos Y está viéndose los destrozos Que ha hecho el huracán Milton Y los mini tornados Estos también que ha originado 3 millones de personas Se han quedado sin electricidad en Florida Al menos 17 muertos Un desastre Y le están diciendo a las autoridades A la peña que sigue por ahí Que por favor no salga de sus casas Y que esté ahí un poquito atrapada Porque se están haciendo muchos rescates Y hay peligro de... Porque hay muchas inundaciones Y también que los cables eléctricos Pues estén caídos Y te electrocutes Y hagas el chorro Vale, en Europa También tenemos un poquito La tormenta de Kirk Que pasó por España Que dejó también unas lluvias Pues en Francia Y en Bélgica La ha liado que te flipas Ha dejado una muerte en Francia Y inundaciones al máximo Por esos dos países Y argentinos Enhorabuena Chicos Vuestra inflación ha bajado un poquito Ahora tenéis a 3,5 en septiembre No sé si esto será puntual O luego en octubre Os meten otra hostia Que flipas Esperemos que vaya bajando A ver Me pongo para acá El tiempo El tiempo Pues mira Milton Se ha ido a tomar por culo Mira dónde está Está lejísimo Adiós En Europa Gallegos Tened cuidado Porque miren lo que llega ¿Eh? Está poco a Canarias Y en Bielorrusia También tened cuidado Y ya está Por aquí Pues aquí Los indios Tío En Mumbai Bombay Hay una cojonuda Vale La guerra El gobierno italiano Que ha protestado Enérgicamente No se lo sabes Pero Israel ha atacado Bueno se lo pone aquí Israel ataca Las bases de la ONU En el Líbano Y acusa a Hezbollah De esconderse en la zona Claro Entonces están los cascos azules De la ONU Que trinan Y sobre todo Italia Que está diciendo ¿Qué cojones hacéis? Estos ataques De Israel A los soldados internacionales De Naciones Unidas Se pueden considerar Crímenes de guerra Y Israel dijo Es que yo os avisa antes Digo ¿Por qué no os vais Unos 5 kilómetros al norte Y me dejáis aquí Conquistar a mi puta abuela? Y claro Están ahí movidas De momento estos ataques Han Se han saldado Con dos cascos azules De la ONU Que están heridos Los dos son soldados De Indonesia No están en estado grave Ni nada de eso Estos estaban en una torre De vigilancia Y ahí les cayó un pepo También Impactaron los pepos En la oficina De un general español Pero a este no le dio Vale Y luego Seguimos con los ataques 22 personas que han muerto En el centro de Beirut Que han bombardeado Los israelíes Y encima han ido A por casas A por edificios residenciales O sea que va a ir Bastantes civiles Y en Gaza Un poquito más de lo mismo 28 personas que han muerto En un ataque Contra una escuela Israel como siempre ha dicho Que en esa escuela Estaba Jamás Y habían hecho Un centro de mando Ahí de la hostia Un ciber Están jugando al counter Bueno Esto es un poco Me bajo un poquito Porque en este ataque Han muerto La mayoría de las víctimas Eran mujeres y niños Bueno sobre todo Estas informaciones Son siempre Según jamás Pero bueno Para que lo tengas en cuenta Sorry por hacer chistes Que alguna vez se me va Bueno Estas son las invasiones De De Israel En el Líbano Y luego si nos vamos A la guerra de Palestina Zelensky Que estima que la guerra Entre Rusia y Ucrania Podría finalizar el próximo año Vamos a ver si es verdad Y es que Considera claves Los siguientes meses Del conflicto En octubre Noviembre Diciembre De este año Se tiene que Ya dar los principios Pasos para la paz Y sobre todo lo dice Que está En relación A si a Ucrania La dejan entrar en la OTAN Y en la Unión Europea Lo sigo esperando un poco Yo creo que es muy pronto Para que te dejen entrar Pero bueno Y luego si nos vamos A los medios rusos Te hablo un poquito De los contratistas Estadounidenses De defensa Que están forrándose Al máximo Con toda la venta De material militar A Ucrania Y están ahí Que te sale el dinero Por el culo Vale En Ucrania Más o menos Las cosas siguen igual Así que nos vamos A las noticias Españolas Porque Madre mía Que se está liando aquí La Uco Que ha interceptado Comunicaciones Donde al Dama Que es el empresario este Informó Al CEO de Globalia Que Ábalos Joder Vale El empresario Habla con otro empresario Y le dice Que Ábalos El ministro Ha hablado con Sánchez El presidente Y le ha dicho Que ok A lo de rescatar E ir a Europa Bueno Van a salir más cosas O sea que de momento No voy a hacer el vídeo Porque voy a Espera que salga la traca Y luego también A Ábalos Que le van a investigar El juez Y ha dicho Oye Ábalos Es diputado Saben que es diputado Pero tienen que recibir Esa información Para luego subirlo arriba Y que le empiecen a investigar Porque está forado Y todas esas putas mierdas Y Consideran que Ábalos Tuvo un papel relevante Y de responsabilidad En la trama Escoldo Y están solicitando Su imputación Y luego está Toda la movida De Delsi Delsi Que era la vicepresidenta De Venezuela Que vino a España Antes del COVID O durante No me acuerdo muy bien Las fechas Con Bueno Había hablado Ábalos Dice Oye Va a venir Delsi Entonces El Sánchez dijo Ok Ok Vale Viene Delsi no podía Aterrizar Bueno No podía pisar Suelo europeo Porque había Una La Unión Europea Estaba metiendo Hachazos ahí a saco Pero bueno Igual Ábalos Fue Se subió al avión Y ahí Hay una movida Porque se cree Que en verdad Ella vino A vender 104 barras de oro De Venezuela Del oro venezolano Al empresario Pues a Este Al de antes Que te he contado Joder Ahora se lo he olvidado Bueno Pues Por 70 Bueno 68 millones de dólares 104 barras de oro Madre Está volviendo El oro A España Está volviendo Y nada Moncloa Insiste que la reunión Entre Ábalos Y Delsi Pues no fue autorizada Oficialmente Por el gobierno Pero la UCA Ha mirado Que sí Que efectivamente Sánchez dio el ok A Ábalos En Whatsapp Pero vamos Eso Que la Delsi Rodríguez Estaba vetada Por la Unión Europea Para entrar en Europa Y luego también El PP Es que también Vaya dos partidos Tengo aquí El otro Que no se ve Tenemos al Pavo Este del Partido Popular Que es Miguel Tellado Con una Con una Bueno Con las fotos estas De diputados del PSOE Que fueron asesinados Por ETA Y el otro día En la En el Congreso Esos diputados Estaban Mirad Mirad Así Partiéndose la puta polla Enseñándoselo A los socialistas Diciendo que Anda Mirad Hacéis pactos con Bildu Y mirad A esta gente Que se han matado Entonces Le ha caído La del pulpo Los familiares De las víctimas Están diciendo Que dejen de usar Su imagen Y su dolor Y están pidiendo El cese De Miguel Tellado Bueno Es que el circo Vamos a llamar El circo En vez de Con los diputados Y monasterio Que ya te dije Que la quitaban De jefaza De Madrid Pues ahora Directamente he dicho Así Pues dimito Y dejo El acta De diputada Bueno Del acta De aquí en Madrid Y hasta me piro De la política Ha perdido La batalla Contra Contra Los jefazos Del Vox Y la buena noticia Es que la ley ELA Por fin Se ha aprobado En el Congreso De los diputados Ya era hora Esto significa Que podrán Tener cuidados 24 horas Al día Pues ya sabéis Porque cuando tienes ELA Estás bastante jodido Y se estima Que Pues Se necesiten Entre 180 Y 200 millones De euros Para Al año Para poder Para tener fondos Para esta ley ELA Lo que pasa es que todavía No se sabe Donde cojones Se van a sacar Te comento Hay entre 3.000 y 4.000 Personas con ELA O sea que es Esclerosis lateral Amiotrófica En España Y cada año Y cada año Se diagnostican El lunes Y están investigando ¿Qué cojones Es que ha podido pasar Y luego se ha muerto El responsable De recursos humanos De una empresa De autobuses Que estaba discutiendo Con uno de los trabajadores Con un conductor Y el conductor Le metió un puño Que le reventó Pues bueno Se murió casi en el acto En el hospital La agresión La han detenido Y en plan ¿Qué cojones haces Con tu puta vida? Y ayer también El Congreso De los diputados Ya aprobó La rebaja De los límites De alcohol En sangre Para conducir O sea que Ahora tenemos A 0,2 gramos El litro En sangre Y 0,1 miligramos El litro En aire expirado Lo que es lo mismo Con un tercio Ya te daría positivo Que vas a poder beberte Un corto Con mucho Y ya está Y la gracia Esta medida Fue aprobada Por el Congreso Con todos los votos A favor Menos Lo tenían en contra Los de Vox Y la abstención Del PP Así que España Pasa de ser Uno de los países Más permitivos A la hora De los límites Del alcohol En la carretera Dentro de la Unión Europea A ser uno de los más Estrictos Y al máximo No hay De momento No hay fecha Para que esta ley Entre en vigor O sea que cuando Cuando lo sepa Te lo cuento Y ya está Bueno a ver Festivales Pues todos estos Bueno Esta es en Albacéa Adicante Adicante y algo Valencia Zaragoza Estopa Pues Cádiz Málaga Huesca Zamora Alicante Pero cuántas cosas Pasan en Alicante Bueno Esto es el tiempo De esta noche Mañana va a llover Que flipes Por aquí O sea que tenés cuidado Lleva el paraguas Y el domingo Te lo dejan un poquito ahí Para que te eches una paella Con los colegas Vale Nos vamos a los deportes Ya sabéis que la noticia Es que justamente salió Después de que yo hice la noticia Rafael Nadal A los 38 años Tiene un año más que yo Madre mía Ha anunciado su retirada Del tenis profesional Eso sí va a jugar La final de la Copa de Ibiza En Málaga Dentro de unos días Ya sabéis que ha ganado 22 Grand Slams 92 títulos Y más de mil victorias Solo superada por yo Y Alcaraz Que ayer perdió Contra Thomas Machac Machac En los cuartos de final Del Master 1000 de Shanghai Así que salió a su casa El Bernabéu Ya sabéis toda la movida Que es el Bernabéu Los vecinos diciendo Que me cago en la puta Que cuánto ruido hay aquí Vale Pues quitamos los conciertos Ya pero los partidos También hay ruido La asociación vecinal Ha denunciado Los conciertos celebrados En Santiago Bernabéu Diciendo que No tienen la licencia caducada Incluso para los partidos Desde 2001 Pero el Ayuntamiento de Madrid Ha dicho que no Que la licencia Tienen una Desde el 30 de agosto de 2024 Y que no pasa nada Vale Al Atlético de Madrid Que ha sido sancionado Con 30.000 pavazos Por la UEFA Debido a los saludos nazis Realizados por algunos aficionados Durante el partido Contra el Benfica Y han dicho Como lo volváis a hacer Ojito Que a lo mejor Nos vendemos entradas Para cuando vayáis De visitante A los partidos Y los pavos Que habían detenido Que estaban ahí En Singapur Por poner ahí Lim Rujón Los haters estos Bueno Lim Que es el dueño El propietario Del Valencia Club de Fútbol Y que está haciendo Una puta mierda Pues bueno Entonces fueron ahí Que tiene varias propiedades Y se pusieron ahí A decir Venga Vete a tu puta casa Les detuvieron No sabíamos por qué Pues bueno Ahora Les investigaron Por un presunto Delito de participación En una reunión pública Sin aviso previo Que eran dos personas Mira cuánta gente tuvo Estás reuniéndote contigo mismo Hijo de puta Al final Les podía caer una multa De 3.000 pavos Pero Les han dicho Mira Os vamos a amonestar Y tiraros para casa Volver para casa Dame los pasaportes Y vete Anda Amonestado Tarjeta amarillo Bueno El sorteo de la Copa El Rey Esto es un chorro Aquí de partidos Lo importante es que El Bruyne juega Contra el Móstoles Y el Mirandes Con el San André Bueno ya Si te gusta el fútbol Lo ves Es que la lista es más baja Pero no me cabía Y los partidos Que pasaron ayer Pues había de la UEFA Nations League Estos de las selecciones También de la Common Ball Hoy hay más partidos España juega mañana Ya te lo digo Mira O sea Sí el sábado El sábado juega contra Dinamarca Partidazo A las 9 menos cuarto En la 1 Y el domingo Pues más partidos Este fin de semana Tira todo en casa Y ve películas Hostia Burgos Mirandés Que derbi Bueno La curiosidad de hoy Es estos platos De Europa Para comer Mira el lechazo de Burgales Lechazo Está muy arriba Lo han puesto a Cantabria Bueno pues eso No hace gracia Porque Inglaterra No está Lo han borrado Fuisan chips de mierda Y encima Los sacaron de Cádiz Bueno pues ya está A ver Que vaya bien Que vaya bien El fin de semana Así que disfrútalo Chicos Disfrútalo Venga tíos Hasta luego Locopixas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!